Mario Navarro pidió su talento con Alfredo Gil para producir una de las canciones de más éxito de esa época del trío Los Panchos. Ellos la titularon Sin un amor y con mucho gusto, junto a Tatín Valle, y Jake Torres, y Clara Ta. El fabuloso requinto de William Gugin Rodríguez, para ustedes nuestra interpretación de Sin un amor. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrojada. Desesperada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay sal, pasía. No me dejes de creer, te pido, no te vayas a amar, me olvido. Sin un amor, el alma muere derrojada. Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación. Sin un amor, no hay salvación. Gracias.